Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal, nuevo vídeo muy emocionante de una foto que compartió la amiga de Katsu, la Joaki, que fue una escena muy en shock y sorprendida que la dejó en shock a Katsu, que su Ika Inti la mira y se da cuenta que su mamá está triste por Nodal, por culpa de Nodal, y así compartieron esta linda foto de cómo su Ika, obviamente, mira a su mamá que está triste y la quiere ser reír. Haciéndole esta cara muy dulce, así compartió este lindo momento donde su Ika se da cuenta y obviamente quiere hacer algo para que su Ika, para que su mamá está feliz y así pasó esta hermosa escena y gracias amigos y amigas por ver todo este vídeo hasta acá. Si te gustó dale un me gusta, comenta y ahora nos vemos al próximo vídeo, si quieres suscríbete, activa la campanita y chao a la próxima. Y bueno, queridos y queridas, amigos y amigas, a todos y todas, gracias por ver todo este vídeo hasta acá, hasta aquí, si te gustó te recuerdo, dale me gusta o comenta, o si quieres te recuerdo, suscríbete al canal y activa la campanita, así cuando llegue un nuevo vídeo, nuevos vídeos, enseguida lo puedes ver aquí en mi canal y gracias por ver este vídeo, ver mis vídeos y seguirme y ahora llegamos al final de este vídeo, pero nos vemos pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo, nuevos vídeos y ahora tengan un lindo día, una hermosa tarde, tenemos la noche y nos vemos al próximo vídeo, un hermoso día y nos vemos a la próxima. Y ahora chao.